Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 10 de agosto. Isaías, capítulo 25. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad, la ciudadela de extranjeros. Nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso. Te teme la ciudad de las naciones crueles. Porque tú has sido, en su angustia, un baluarte para el desvalido. Un refugio para el necesitado. Un resguardo contra la tormenta. Una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro. Como el calor en el desierto. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros. Como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube. Y ahogas la alaraca de los tiranos. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos, un banquete de manjares especiales. Un banquete de vinos añejos. De manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos. El manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro. Y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá. Si este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor en el que hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Pero Moab será pisoteada en su sitio. Como se pisotea la paja en el muladar. Allí extenderán sus manos. Como al nadar las extiende un nadador. Pero el Señor abatirá su orgullo. Junto con la destreza de sus manos. Derribará. Hará caer y abatirá tus muros altos y fortificados. Hasta dejar los hechos polvo sobre la tierra. Isaías capítulo 26 En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Como un muro. Como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas. Para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Porque en ti confía. Confían en el Señor para siempre. Porque el Señor es una roca eterna. Él hace caer a los que habitan en lo alto. Y abate a la ciudad enaltecida. La abate hasta dejarla por el suelo. La derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desvalidos la pisotean con sus propios pies. La senda del justo está llana. Tú, que eres recto, allana su camino. Sí, en ti esperamos, Señor. Y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches. Por la mañana mi espíritu te busca. Por cuanto tus juicios llegan a la tierra. Los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Aunque al malvado se le tenga compasión. No aprende lo que es justicia. En tierra de rectitud. Actúa con iniquidad. Y no reconoce la majestad del Señor. Señor, levantada está, Señor, tu mano. Pero ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo. Y sean avergonzados. Que sean consumidos por el fuego. Destinado a tus enemigos. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro. Porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro. Otros señores nos han gobernado. Pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos. Y no revivirán. Ya son sombras. Y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido. Has hecho que perezca su memoria. Tú, Señor. Has engrandecido a la nación. La has engrandecido y te has glorificado. Has extendido las fronteras de todo el país. Señor, en la angustia te buscaron. Apenas si lograban susurrar una oración. Cuando tú ya los corregías. Señor. Nosotros estuvimos ante ti. Como cuando una mujer embarazada. Se retuerce y grita de dolor. Al momento de dar a luz. Concebimos. Concebimos. Pueblo mío. Entra en tus habitaciones. Y cierra tus puertas tras ti. Escóndete por un momento. Hasta que pase la ira. Estén alerta. Que el Señor va a salir de su morada. Para castigar la maldad. De los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada. Ya no ocultará a los masacrados en ella. Isaías capítulo 27 En aquel día el Señor castigará a Leviatán. La serpiente huidiza. A Leviatán. La serpiente tortuosa. Con su espada violenta. Grande y poderosa. Matará al dragón que está en el mar. Canten en aquel día. A la viña escogida. Yo. El Señor soy su guardián. Todo el tiempo riego mi viña. Día y noche cuido de ella. Para que nadie le haga daño. No estoy enojado. Si tuviera zarzas y espinos. Pelearía contra ella. Y la quemaría totalmente. A menos que ella acudiera a mi refugio. E hiciera las paces conmigo. Si. Que hiciera las paces conmigo. Días vendrán en que Jacob echará raíces. En que Israel retoñará y florecerá. Y llenará el mundo con sus frutos. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado? ¿Como hizo con quien lo golpeaba? ¿Acaso le dio muerte? ¿Como hizo con quienes lo mataron? Contendió con él con guerra y destierro. Lo expulsó con su soplo violento. Al soplar el viento del este. Así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Esta será la única condición. Para que se le perdone su pecado. Que reduzca a polvo todas las piedras del altar. Como si moliera piedra caliza. Y no deje en pie ninguna imagen de acerá. Ni altar de incienso alguno. En ruinas está la ciudad fortificada. Es un sitio sin habitantes. Abandonado como el desierto. Allí se echa el ternero. Allí pase y deshoja las ramas. Una vez secas, las ramas se quiebran. Vienen luego las mujeres y con ellas hacen fuego. Porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso su creador no le tiene compasión. Ni de él se apiada quien lo formó. En aquel día el Señor trillará desde las corrientes del Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. En aquel día sonará una gran trompeta. Los que fueron llevados a Asiria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán y adorarán al Señor sobre el monte santo en Jerusalén.